Muy buenas a todos chicos, esta noche es una noche muy especial y a la vez para mucho triste Hoy estamos con el grande de Vertox, Vertox saluda a todos los chiquitines que estén viendo este pedazo de vídeo informativo En cuanto al nuevo evento de Fortnite y que pasará, que consecuencias tendrá y que hemos descubierto amigo Hola chiquitines, ¿cómo estáis? Hoy tenemos un vídeo que es bastante, pero bastante tocho como ha dicho Orel Y la verdad que hay un montón de cosas que tenemos que comentaros Vamos a comentaros una serie de cosas muy importantes que han sucedido durante el evento Como podéis ver, ha sucedido en este evento a las 8 de la tarde hora española chicos Ha sido impresionante, como podéis ver en el siguiente vídeo, ha sido impresionante, mirad lo que ha ocurrido Resulta de que ha estallado el cohete, ha salido directamente pero hacia arriba y sin, vamos, sin parar Y aparte de eso, el meteorito ha colisionado con el búnker Ha sido impresionante porque los cohetes han ido pasando, atravesando, que viene siendo la grieta del invocador Y ha sido ya, eso, epiquísimo Podéis ver el siguiente vídeo y mirarlos con vuestros ojos Mirad lo que ha pasado Atentos porque hemos descubierto que los siguientes misiles tres dirigidos, ¿vale? Son tres dirigidos porque al final del todo, como podéis observar Ahora mismo van directamente cada uno en una posición Van primero todos rectos cuando justo va a colisionar el meteorito y ya van a su camino, un camino contrario ¿No es así, Vertox, lo que hemos estado viendo? Sí, 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 vamos, es increíble como dice él Pues nuestro amigo Vertox nos está diciendo que va a haber cosas muy pero que muy tocha Por ejemplo, el visitante El visitante resulta de que es algo extraño Ya que ha venido del espacio y quiere acabar O creo que quiere acabar con lo que viene siendo el mapa de Fortnite Ya que el monstruo en la temporada pasada, recordad que Fue intentar a destruir el búnker, ¿vale? Para coger el poder que había dentro de ese búnker ¿Qué pasa? Que el mecha, como podéis ver en el video El mecha defendió el mapa de Fortnite y salió victorioso Clavándole la espada legendaria en el torso de lo que viene siendo el monstruo ¿Y qué pasa con eso? Que ahora mismo el visitante resulta de que si nos acercamos al meteorito Vamos a encontrar una cápsula Esa cápsula es donde ha salido el visitante ¿Qué es lo que pasa? Que el visitante ha reunido una información Esa información, quiero que la escuchéis vosotros Y que saquéis vuestras propias conclusiones Siete del grupo pretendemos hacer algo que es arriesgado Sospecho yo que otra gente estaba observando Si no lo hacemos, perderemos el puente para siempre Supongo que la formación de la isla nadie la había previsto Esa colisión de materia interdimensional se resolvió En vez de servir de impulso Ahora que lo veo con mis ojos Está claro, la física ha aislado eso de escapar Y entonces si esto lo escucho de nuevo ¿Me ayudará a recordar? ¿Estaré silenciado como el resto? ¿Eso es lo que hay cuando entre en el bucle? ¿Qué importa? Las interminables precauciones funcionaron El teorema Ha servido Tú estabas fuera del bucle En el momento justo de la expansión Has logrado pausar la singularidad Y eso nos ha concedido tiempo que hemos invertido En crear los dispositivos necesarios para sincronizar la confluencia Desafortunadamente lo único que me olvidé que no considere es el bucle Hay que activarlos desde dentro Por ello ha resultado imposible que la grabación no fuera precipitada y rudimentaria Por eso me encuentro en el vacío En el bucle Activa la baliza en el preciso instante en que este cronómetro llegue a cero El punto cero debe contenerse una vez más Si es correcto Será el final Vale, y como podéis ver este mensaje Dice lo siguiente Ha salido lo siguiente en número 11, 146, 15, 62, 87, 14, 106, 2, 150 Antes de que siga chicos Estos números han salido después justo del evento Una vez que el meteorito colisionó con el búnker Y automáticamente se abrió un agujero espacio tridimensional Que lo absorbió absolutamente todo Pero antes de absorber todos Los cohetes tririgidos iban directamente rumbo a una zona Esa zona aún es desconocida Vale chicos, estas son conclusiones que hemos sacado entre Vertox y yo Ya lo sabéis que en el directo que hice ayer chicos Predije de que iba a haber un agujero negro Y que lo absorbería todos Están los directos ahí Y podéis comprobarlo chiquitines Aparte de eso Vertox como hemos comprobado Coméntale como ha sido el evento Como ha tragado todo Y que es lo que ha pasado Ha atacado a Fortnite ¿no? ¿Tú piensas que el visitante ha atacado a Fortnite? Ha atacado a lo que viene siendo O ha venido a ayudarnos Porque ha dicho que Ha dicho el visitante Perdóname Vertox Pero ha dicho el visitante de que no estamos solo Aparte de eso ha dicho que otros estaban dentro del bucle O sea que hay bastante cosas como tú has dicho Y bueno aparte de eso también ha dicho que Esto no estaba calculado La nada es ahora inevitable O sea que hay tantas cosas Pero yo sinceramente no sé qué pensar acerca del visitante Yo al principio pensaba que era bueno Pero... Pero es que claro Si el visitante tiene lo que viene siendo ahí La cápsula dentro del meteorito Y el meteorito ¿Y si lo ha traído el meteorito? ¿Por qué? Porque él dice No estamos solos Es un mensaje En las cintas En las cintas esas ¿De dónde han venido esas cintas? ¿Qué pasa? Que el visitante las tenía ¿Qué pasa? Que dice Nosotros Si el visitante Es el que viene de otro planeta O de otro mapa de Fortnite Está hablando de ellos No de nosotros Nosotros somos los que estamos en el mapa de Fortnite Así que todo va cuadrando ¿Vale chicos? ¿Qué pasa? Que hay una cosa muy interesante Dice lo siguiente Yo no estaba solo Otros estaban fuera del bucle Esto no estaba calculado La nada es ahora inevitable Eso es lo primero que ha dicho Y ahora chicos Antes de nada Antes de terminar Recordad que Ahora mismo Si estás viendo en pantalla Aparecen unos números Esos números Son lo que viene siendo Que han descifrado Sobre la cinta Del visitante ¿Vale chavales? Si formáis Esos números Aparecen esa de mensaje Aparte de que en el vídeo Que puse anteriormente Aparece el mensaje De el misterioso visitante Bueno chicos Y antes de nada Vamos a seguir Ahora con la segunda parte En el canal de Vertos Que aparece abajo en la descripción Y también en etiqueta Chicos Así que Ahora mismo Iros para su canal Que vais a hacer La segunda parte Y vamos a concluir De que pasará ¿Cuál es nuestra teoría? Y creo que se va a cumplir Ya que No hemos marcado Una pedazo de predict De que se iba a formar Un agujero negro Confiad en nosotros Chavales Así que Dejad todos un pedazo de like Ya sabéis que En nuestras redes sociales Están abajo en la descripción Activad notificaciones Para ver nuestros vídeos Y sois unos grandes Nada más que deciros Y nos vemos En la próxima Y con Vertox Así no chavales